Vamos a hablar acerca de un tema que ya hemos traído en más de una oportunidad aquí a la Crónica Matinal y lo hacemos nuevamente porque está el tema instalado a través de los medios de comunicación y hay muchas consultas. Tiene que ver con las tablets. Las tablets para jubilados, para pensionados. Nos preguntan cómo hacemos para buscar estas tablets gratuitas que se entregan a través del ENACOM. En primer lugar decir que el programa se denomina Conectando con Vos y efectivamente es un programa que pertenece al ENACOM y que se debe realizar el trámite a través de la página www.tramitesadistancia.gov.ar El detalle importante que se repite es el mismo que en oportunidades anteriores. No es algo nuevo. Estas tablets no se entregan de manera personal, de manera individual. Es decir, no hace la persona el trámite, el jubilado, no va al ENACOM y solicita la tablet o va a un centro de jubilados a pedir la tablet del ENACOM. Son las asociaciones civiles, los clubes, los centros vecinales, los centros de jubilados los que deben realizar la gestión en nombre de varias personas que pueden ser jubilados, un grupo de jubilados que vayan, se anoten en alguna institución y estas instituciones a través del programa Conectando con Vos por medio de esta dirección virtual iniciando el trámite va a entonces entrar en lo que sería una lista de espera para ver si finalmente reciben estas tablets porque son muchas las demandas y muy pocas las unidades. Por lo tanto, importante tener en cuenta, no vayan al ENACOM pensando voy a retirar una tablet ni tampoco a la municipalidad. Y si bien nos han dicho en más de una oportunidad los centros de jubilados, por ejemplo, no saben cómo hacerlo, bueno, tienen que ingresar allí en la página del ENACOM, buscar el programa Conectando con Vos en la página de Trámites a Distancia, allí van a encontrar el link, hay un formulario para completar y allí los van a guiar para poder inscribirse, pero esto tampoco significa que sí o sí van a recibir las tablets. Esto es de alguna manera, chicos, para bajar la ansiedad porque hay muchas consultas, se difunde la información, pero no es clara la información en este aspecto, no es individual, es por medio de instituciones, asociaciones o centros de jubilados. El día viernes, si quedan dudas al respecto, nos hacen llegar la consulta y aquí vamos a responder sobre ese y otros temas con palabras mayores responden. Muchísimas gracias, Cecilia Lorenzo. Escribile cualquier tipo de consulta a nuestro WhatsAppero, 351-564-4048.